Bart y Lisa accidently start a zombie apocalypse using dark magic But will they be able to fix it? Keep watching till the end to find out and learn some great conversational Spanish El formato de este video es simple Primero, veremos parte del clip con subtítulos Después, aprenderemos el vocabulario y las expresiones importantes Finalmente, veremos el video sin subtítulos Entenderéis casi todo al final del video ¡Vamos! Homero, ¿ya tapeaste la puerta? ¿Para qué? A los zombies, no ¡Aaah! ¡Déjenme a mi familia! ¡Déjenme a mi familia! ¡Tómenme a mí! Creí que jugar con magia negra sería divertido ¡Qué grave error! Nunca debí leer ese libro Bart, tal vez la biblioteca tenga otro libro que anule el exceso ¡Es la única esperanza! ¡Al depósito de libros! Homero, ¿ya tapeaste la puerta? ¿Para qué? A los zombies, no ¡Aaah! Homero, ¿ya tapeaste la puerta? ¿Para qué? A los zombies, no ¡Aaah! ¡Tapiaste significa you blocked up o you sealed off! ¡Tapiaste viene de tapia! ¡Wall! Un ejemplo sería ¡Tapiaste la ventana para que no entrase el frío! Homero, ¿ya tapeaste la puerta? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡A los zombies! ¡No! ¡Déjenle a mi familia! ¡Déjenle a mi familia! ¡Tómenme a mí! ¿Eh? ¡Déjenle a mi familia! ¡Déjen a mi familia! ¡Tómenme a mí! ¡Oh! ¡Tómenme significa take me! ¡Tómenme es una orden del verbo tomar! ¡To take! Tomar también significa to drink! Por ejemplo, ¿quieres salir a tomar algo? ¡Déjenle a mi familia! ¡Déjenle a mi familia! ¡Tómenme a mí! ¡Déjenle a mi familia! sería divertido. ¡Qué grave error! Creí que jugar con magia negra sería divertido. ¡Qué grave error! Sería significa would be. Por ejemplo, sería genial si pudieras venir a la fiesta. It's also used in polite conversation. Perdona, ¿sería tan amable de pasarme la sal? Creí que jugar con magia negra sería divertido. ¡Qué grave error! Nunca debí leer ese libro. De be significa I should have o I must have. Un ejemplo sería debí llamarte, pero pensé que sería demasiado tarde. Deber también significa to owe. Por ejemplo, me debes cinco pavos. Nunca debí leer ese libro. ¡Bart, tal vez la biblioteca tenga otro libro que anule el hechizo! ¡Bart, tal vez la biblioteca tenga otro libro que anule el hechizo! Tal vez significa maybe o perhaps. Por ejemplo, tal vez vaya al cine esta noche. ¡Bart, tal vez la biblioteca tenga otro libro que anule el hechizo! ¡Es la única esperanza! ¡Al depósito de libros! Es la única esperanza. ¡Al depósito de libros! Es significa it is. Y única significa only one o unique. Un ejemplo de es la única sería es la única solución que se me ocurre. ¡Única esperanza! ¡Al depósito de libros! Oye Simpson, tengo un poco de hambre. Oye Simpson, tengo un poco de hambre. Oye significa hey o listen. Oiga es una versión más formal. Por ejemplo, oiga, siento mucho lo que ha pasado. Oye Simpson, tengo un poco de hambre. ¿Puedo mascar tu oreja? ¡Muere canalla! ¿Puedo mascar tu oreja? ¡Muere canalla! O canalla significa scoundrel o rascal. Por ejemplo, no salgas con ese chico. Es un canalla. Otro ejemplo sería vaya panda de canallas. ¿Puedo mascar tu oreja? ¡Muere canalla! ¡Oh! ¡Papá, mataste al zombi de Flanders! ¿Va a ir a un zombi? X, Z, Y, Radio Zombi. Los zombis persiguen a los terrícolas. Los zombis persiguen a los terrícolas. Persiguen significa they chase o they pursue. Por ejemplo, los perros persiguen a los gatos. Los zombis persiguen a los terrícolas. Pronto la raza humana dejará de existir. Dejará de significa we'll stop o we'll cease. Un ejemplo sería cuando llegue el verano dejará de llover. Pronto la raza humana dejará de existir como los capullos terrestres que vimos en el observatorio. Como los capullos terrestres que vimos en el observatorio. ¡Ajajajaja! Capullo significa bud o cocoon. Y terrestres significa earthlings o terrestrials. Capullos terrestres significa earthling buds. No es un término muy común. ¡Cuidado! En España, capullo también es un insulto. Como jerk o douchebag. Como los capullos terrestres que vimos en el observatorio. ¡Ay! ¡Cuidado! En la cara no. ¡Ay! ¡Cuidado! En la cara no. Cuidado tiene varios significados dependiendo de cómo se use. A ver, cuidado, estoy detectando un olor peligroso al tu aire. If we click on Cuidado on these interactive subtitles, we'll see that in this context, the verb Cuidado significa look out or be careful, como en Los Simpsons. Like in this other example from a lovable Pixar character. ¡Cuidado, marse! In this video, however, Lección de hoy, ten cuidado por donde andas. If we click on Cuidado, we can see that in this other context, it means care or attention. The best way to learn the many meanings a verb can have is by hearing it used as much as possible. So let's watch another example. Una vez al año, nuestros antepasados regresan a nuestro mundo. Por favor, viajen con cuidado. If you're wondering what this handy-dandy tool is, it's FluentU, an app for learning Spanish with authentic videos, including movie scenes, clips from TV shows, TED Talks, and music videos. FluentU has thousands of videos, all of which have subtitles written by language experts, so you always see the correct definitions for words and expressions in that specific context, plus video examples of native speakers using the vocab. FluentU also creates personalized quizzes and speaking questions to make sure you remember everything you learned. Try it now for free. Just sign up for a two-week trial using the link in the description below. Plus, FluentU is currently having a sale, so it's the perfect time to check it out. Ay, cuidado, en la cara no. ¡Marie! ¡No, tú no! ¡No soy zombie! ¡Pero a la tierra que fueres! Barney, no, tú no! ¡No soy zombie! ¡Pero a la tierra que fueres! A significa tú, tierra significa land, que significa that, y fueres significa you go. However, a la tierra que fueres is the beginning of the saying a la tierra que fueres, haz lo que vieres, que significa when in Rome, do as Romans do. Just like in English, you typically just say the beginning of the saying. Por ejemplo, no suelo hacer cosas así, pero a la tierra que fueres... ¡Marie! ¡No, tú no! ¡No soy zombie! ¡Pero a la tierra que fueres! ¡Oye, mira George Washington! ¡Toma esto, Washington! ¡Oye, mira! George Washington. ¡Toma esto, Washington! ¡Toma esto! significa take this. Un ejemplo literal sería toma esto, me han dicho que te lo dé. También se dice toma esto antes de pegar a alguien, como aquí. ¡Oye, mira George Washington! ¡Toma esto, Washington! ¡Ahí va esto, Einstein! ¡Ahí va esto, Einstein! ¡Ahí va! significa there it goes o here you go. Homer usa toma esto y ahí va igual. Otro uso de ahí va sería ahí va el autobús. En España, la exclamación la exclamación ¡Ahí va! significa damn. Por ejemplo, ¡Ahí va! ¡Se me ha olvidado que había examen! ¡Ahí va esto, Einstein! ¡Terminó la función, Shakespeare! ¡Ahí va! Terminó la función, Shakespeare. Terminó significa it ended o it's over. Un ejemplo sería cuidado no terminó de secarse la pintura. Y otro ejemplo ¿Terminó de ver nuestro PDF gratis? ¿Había checked out our free PDF? It gives you easy access to all the vocabulary that we have learned today so you can study it whenever. Get it by clicking on the link in the description below. Terminó la función, Shakespeare. ¡Ah! ¿Será este el fin de Shakespeare, zombie? ¡Ah! ¿Será este el fin de Shakespeare, zombie? ¡Ah! Será significa will it be o it will be. Un ejemplo sería mañana será el último día del curso. También se usa como it may be o it might be. Por ejemplo ¿Será el amor de mi vida? Será este el fin de Shakespeare, zombie? ¡Ah! ¡Depresa van! O deprisa Bart Deprisa significa quickly o hurry up. Por ejemplo deprisa toma esto y entra en casa. En Latinoamérica se usa más rápido. Por ejemplo rápido vamos a perder el autobús. Deprisa suscríbete al canal. Click subscribe so you'll never miss any of our upcoming videos like learn Spanish with Spongebob. ¿De presa van? Colchak Mannix Babacek Dano ¿Qué pasó? No había notado lo hermosa que te estás poniendo hermanita. No había notado lo hermosa que te estás poniendo hermanita. Te estás poniendo significa you are becoming you are turning o you are getting. Por ejemplo te estás poniendo guapa para la fiesta. No había notado lo hermosa que te estás poniendo hermanita. Troya Ramsés Magnum Chick Nos veremos abajo ¿Sigues empujando esa roca? Nos veremos abajo ¿Sigues empujando esa roca? Aja Nos veremos significa we will see each other Un ejemplo sería Nos veremos el año que viene entonces If you like this video check out more videos on Fluent You like Scooby-Doo going on a dangerous mission or The Simpsons going to court Disculpe soy John Smith Disculpe soy John Smith Disculpe significa excuse me Por ejemplo Disculpe ¿Puede hacer eso un poco más deprisa? Disculpe soy John Smith Yo soy el de 1882 Oh no perdón Los zombies que asolaron nuestra ciudad Los zombies que asolaron nuestra ciudad asolaron significa devastated, blighted or ravaged por Por ejemplo ahí va el huracán asoló la ciudad Otro ejemplo sería los zombies asolaron la ciudad de Springfield Los zombies que asolaron nuestra ciudad ya solo son cadáveres pudriéndose en las calles Ya solo son cadáveres pudriéndose en las calles Bien uy pudriéndose significa rotting o decaying viene del verbo pudrir to rot Por ejemplo la fruta está pudriéndose en la nevera Ya solo son cadáveres pudriéndose en las calles Ay qué alegría que no nos volvimos zombies Ay qué alegría que no nos volvimos zombies que significa what y alegría significa joy que alegría que literalmente significa what a joy that a more accurate translation would be it's great por ejemplo qué alegría que llegaste qué alegría can also be used by itself as an exclamation of joy such as awesome o great por ejemplo qué alegría todo terminó bien If you enjoy watching Spongebob struggle to maintain his cool you'll love this video where Patrick tries to help him sleep Ay qué alegría que no nos volvimos zombies tele hombre caer gracioso hombre caer gracioso caer significa to fall un ejemplo sería cuidado si no miras por donde vas te vas a caer fun fact in spanish you don't have to specify to fall down caer by itself already indicates that the following is downwards pero ya tapiste la puerta para qué a los zombies no déjenle a mi familia déjenle a mi familia tómenme a mí creí que jugar con magia negra sería divertido qué grave error nunca debí leer ese libro bar tal vez la biblioteca tenga otro libro que anule el es la única esperanza al depósito de libros oye simpson tengo un poco de hambre ¿puedo mascar tu oreja? muere canalla papá mataste al zombie de flanders va a ir a un zombie xz y radio zombie los zombies persiguen a los terrícolas pronto la raza humana dejará de existir como los capullos terrestres que vimos en el observatorio ay cuidado en la cara no marley no tú no no soy zombie pero a la tierra que fueres oye mira George Washington toma esto Washington ahí va esto Einstein termina la función Shakespeare será este el fin de Shakespeare zombie de presa van Kolchak Mannix Babachek Dano ¿qué pasó? no había notado lo hermosa que te estás poniendo hermanita Troya Ramsés Magnum Chick ¡no! nos veremos abajo ¿sigues empujando esa roca? disculpe soy John Smith yo soy el de 1882 oh no perdón los zombies que asolaron nuestra ciudad ya solo son cadáveres pudriéndose en las calles ay qué alegría que no nos volvimos zombies shhh tele hombre caer gracioso next up the Simpsons visit a water park and Homer gets into some shenanigans so go watch that Simpsons video to enjoy more family antics as you learn some great conversational Spanish as you learn some great conversational Spanish